Usted debe saber que el Día Internacional de la Mujer se celebra cada 8 de marzo en todo el mundo. Su finalidad es recordar a un grupo de mujeres pioneras que en el año de 1857 salieron a las calles de Nueva York a protestar por la igualdad de derechos en educación, trabajo y salarios.